Un beso me, dos besos me, tres besos me da la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me altera Más besos me, más besos me, más besos me vuelve loca Tu besos me, tu besos me, tu besos me llena tu voz El amor me encontró, esos brazos de mí Sin pensar, ofendí, esos labios de mí No me encontré, no lo sé, no pensé El amor me fundió, no sé mirar, y ahora sé conmigo Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me altera Más besos me, más besos me, más besos me vuelve loca Oh, tus besos me, tus besos me, tus besos me llena mi voz El amor me fundió, en tus brazos de mí Sin pensar, ofendí, esos labios de mí No me encontré, no lo sé, lo que sé Es que este amor, es un millón, no sé mirar Y ahora sé, lo que está mal Un millón, no sé, lo que está mal Un millón, no sé, lo que está mal Un millón, no sé, lo que está mal El amor me fundió, en tus brazos de mí Sin pensar, ofendí, esos labios de mí No me encontré, no lo sé, lo que está mal Un millón, no sé mirar, y ahora sé conmigo Un millón, no sé, lo que está mal